En 20 años lo que le ha faltado a la izquierda es ser una izquierda que pueda ir más allá de sus propios tabúes, de sus propias ataduras. Creo que el proyecto de la izquierda en la ciudad ha sido exitoso, sin duda, pero no exitoso en el mismo nivel de atención. ¿A qué me refiero? Sobre todo, y la gente entenderá muy bien, al espacio público. La ciudad se ha concentrado en el centro poniente, sin embargo, la zona sur, la zona oriente, la zona nororiente de la ciudad, se han quedado un poco aisladas y al margen de ese desarrollo. Entonces, tenemos que articular ahora una política pública para toda la ciudad que haga sentir que el que está en Tláhuac, el que está en Xochimilco, el que está en la Gustava Madero, tiene las mismas ventajas y los mismos derechos al espacio público que los demás habitantes de la Ciudad de México. El drama, Tocayo, es que la ciudad es superhabitaria. La ciudad recauda más de lo que puede gastar, pero es esta parte del entramado legal, del entramado de planeación, que hay que ser honestos. Los gobiernos de izquierda, que ahora estamos repartidos por todos lados, no lo han hecho, porque el desarrollo no puede esperar más para las personas que hoy tienen esa urgente necesidad de que el desarrollo llegue hasta sus comunidades. de cada uno de los jueces. Si no hay control sobre aquellos que están encargados de proporcionar seguridad y administrar la justicia, estamos en un despropósito. Las leyes, efectivamente, se pueden reformar, pero lo que no se puede cambiar es la voluntad de libertad de las personas. O sea, en la Ciudad de México hemos construido un espacio de libertades que quisiéramos que inundara a todo el país. Si quieren destapar esa caja de Pandora de los prejuicios y de la inequidad y además de la discriminación, pues creo que eso debe tener un costo electoral, porque lo están haciendo no para beneficiar a nadie, sino lo están haciendo por su propio beneficio electoral y eso de verdad no tiene nombre.